A Cucu al Bravo A Cucu al Bravo Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puede gozar La bebida te ha gastado La rodilla de bailar y camina de lado Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena suena Y camina de lado Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Aja 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 Como que te cacho, te da vagabundo Como que te cacho, te da vagabundo Y al son de la rumba guapa Vajabundo, la rumba buena Como que te cacho, te da vagabundo Vajabundo, la rumba buena te está llamando La rumba buena te llama Y tu camino en la camina, mi vagabundo Vajabundo, vagabundo, la rumba suena Y tú tienes un morena, hoy te verás